Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Me veis raro, me veis raro porque se me ha caído la barba de las irritaciones que estoy teniendo con el menú sudario a la hora de pegar. Pero tranquilos que esto no lo voy a abandonar, el proyecto esto lo sigo yo para adelante. Si se sale el agua lo vuelvo a desmontar y lo vuelvo a montar porque estoy teniendo muchísimos problemas con el pegado. Este vídeo no va sobre el pegado, este vídeo va sobre el overflow que vamos a utilizar para la subida. O he grabado el vídeo un poco a cámara rápida o explico un poco en off cómo va el tema sin que, para los que no sepáis lo que es el overflow, es la parte que vamos a utilizar de zoom en el menú sudario, ¿vale? Y el overflow es la salida que hace así y echa una bolita así muy chula. Que lo hemos reutilizado del acuario marino primero que tuvimos. Adelante vídeo. Bueno compañeros, pues hemos cortado un trozo de metraquilato del blanco y ahora nos decidimos a medir. Lo que vamos a hacer es la parte donde vamos a hacer la aspiración, por donde va a aspirar nuestra bomba de agua, es decir, las perforaciones. Yo le he hecho esta forma porque me quedaba más guapa, para que os engañáis. Me mola que sea en forma de triángulo, podéis hacerlo en forma de recta, como queráis, ¿vale? Así que os dejo con el vídeo para que veáis cómo ha quedado. Ahí entre medias lo que vamos a hacer es perforar y ahora vamos a sacar la línea central donde vamos a colocar el overflow. Ese es el overflow de montado, que lo hemos reutilizado del acuario marino que teníamos. Y esa es la bomba que vamos a colocar, una bomba de 3.500 litros hora. Ahí ya podéis ver que ya hemos hecho las perforaciones y ahora nos decidimos a hacer el agujero central donde va a ir el overflow, ¿vale? Utilizo esa broca, marcamos primero con el puntero y adelante, seguimos ataladrando. Bueno, ya sin quedar. Faltaría ponerle nada más que la manguera, que no se la vamos a poner, por supuesto, hasta que no esté terminado. Pero así se nos quedaría el overflow puesto. Hemos reutilizado una salida que teníamos ahí tirada en el cajón. Y así es como ya lo hemos conseguido pegar y se está secando. No adelanto más con el pegado porque tengo muchísimos problemas con el pegado. Bueno, he tenido muchísimos problemas con el pegado, para que os voy a engañar. Así que no os quiero adelantar mucho, pero esa es la parte que se va a quedar de filtración. Tú, Rodolfo, a que tú no tienes problemas de pegado en tu urna. Es el caracol haciendo puenting. El caracol haciendo puenting. ¿Eh, Rodolfo? A que tú no tienes problemas de pegado en tu urna. Pues yo sí. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Servido. Y de verdad, en el próximo vídeo, por fin, por fin, el pegado. Os voy a hacer un vídeo antes explicando todo lo que me ha pasado. Un vídeo corto con todas las anécdotas a vida y por haber con el tema del pegado del metraquilato. Creo que es lo más complicado. Así que... Hasta el siguiente vídeo, amigos. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!